En esta oportunidad quisiera presentarles nuestra primera revista científica de la Facultad de Ciencias. Quien les habla es el doctor Pelayo Delgado Tello, que estoy adscrito al Departamento de Matemáticas y estoy a cargo de la Unidad de Investigación, quien se encarga de hacer las publicaciones y trabajos de investigación. La importancia de hacer publicaciones de revistas científicas radica en que es una ventana para publicar los trabajos de investigación, sobre todo de los docentes, en este caso de la Facultad, del Departamento de Matemática y Estadística, del Departamento de Física y del Departamento de Biología, así como también de los estudiantes de las tres escuelas del que conforman la Facultad de Ciencias, como es la Escuela de Matemáticas, la Escuela de Física y la Escuela de Biología y Microbiología. La importancia radica en que al tener nosotros un medio de una ventana de comunicación, va a permitir no solamente a los docentes de la Facultad, sino también a otros docentes que puedan publicar sus artículos científicos en esta revista. El objetivo de nosotros es lograr hacer una revista indexada. Para ello es necesario producir como mínimo tres números, de los cuales la publicación viene a ser en forma anual, porque nosotros hemos considerado esa forma. También pueden existir publicaciones semestrales. Lo que conviene, lo que consiste es en publicar dos revistas cada año. En este caso, solamente vamos a publicar tres números y vamos a postular para estar indexados en Cielo o en Scorpus. Para ello tenemos que cumplir una serie de estándares que deben de reunir como requisitos cada una de las revistas que se van a publicar. Uno de los aspectos por los cuales nosotros ponemos a disposición esta revista a la comunidad universitaria es que de acuerdo a la última ley universitaria exigen a los doctorandos, a los que termina su doctorado para poder sacar su grado de doctor, es que deben de publicar por lo menos dos artículos en una revista indexada. Y es un poco, podemos ver que aquí en la región no existe actualmente ninguna revista indexada, sino tendrían que buscar a nivel nacional o a nivel internacional y que sería mejor, teniendo nosotros nuestra propia revista, dar acceso a ellos para su publicación. Y también esto va a permitir a nuestros docentes al publicar en esta revista poder acceder al ser investigadores en Regina, que es uno de los requisitos indispensables para tener esa categoría de investigador, ser investigador Regina. Y uno de los requisitos es que publiquen dos artículos en Revista Cielo o una revista en Scorpus o website. Aquí en la revista destacan dos tipos de personas, los que han contribuido a la elaboración de la revista y los usuarios que publican su revista. Tenemos, por ejemplo, al doctor Max Rondón de la Universidad Católica de Arequipa, de la Facultad de Ciencias Formales e Ingeniería, al doctor René Malhuenda de la Universidad de Antofagasta de Chile, y un docente de cada escuela de acá de nuestra facultad. Ese equipo se encorga de la revisión de los artículos. Y los correctores, tenemos dos profesionales especialistas en la revisión de este tipo de artículos, como son un profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad y un profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Particular. El primer beneficio que podemos obtener al publicar una revista es que nos van a calificar para poder obtener un licenciamiento de la universidad, porque exigen publicaciones en revistas de artículos científicos de la universidad para que puedan alcanzar un puntaje correspondiente. Asimismo, para la acreditación de las escuelas, también exigen publicación de artículos y que tengan una revista en donde van a poder publicar los proyectos de investigación que realiza la universidad. Primero, para que la revista tenga su valor y sea reconocida a nivel mundial, hay que conseguir el código ISSN, que es un código estandarizado de publicaciones de revistas científicas a nivel mundial. Con ese código nosotros podemos presentar esta revista al CONCITEC para ser evaluado. Para llegar a indexar es necesario, como había dicho anteriormente, tener por lo menos tres números publicados y que cumplan 36 estándares cada una de las revistas para poder lograr indexar esta revista. Bueno, acá en la universidad todavía no hay ninguna revista que logra esa indexación. La primera revista que está sacando la Facultad de Ciencias es un logro que pone a disposición de toda la universidad este medio de publicación y, por otro lado, invitar a los profesionales, investigadores, para que nos hagan llegar sus artículos para que puedan ser publicados por este medio. ¡Gracias!